Rodrigo Ureña interesa a Emelec de Ecuador, el entrenador, Hernán Torres, habló al respecto. Rodrigo Ureña es uno de los mejores jugadores del fútbol peruano. Y desde Ecuador lo mirarían con deseo para poder ficharlo pronto. El fútbol ecuatoriano está por encima del ambiente local, cualquier equipo que intente llevarse a un jugador de Liga 1, podría intentarlo sin ningún problema. Desde el plano deportivo, un grande como Emelec podría robarse a un referente como Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes. Y la decisión final siempre estará por parte del jugador, quien define su futuro. Según pudo conocer el diario Depor, el pitbull sonó fuerte por el norte del continente sudamericano. Rodrigo Ureña estuvo relacionado hasta hace poco con el bombillo de Guayaquil. Y el propio entrenador habló de esa posibilidad, aquí la palabra de Hernán Torres, quien charló con el popular medio de comunicación, Emelec solicitó a Ureña, yo no quería, pero tenía un compromiso con su club, universitario. También con experiencia en el fútbol peruano, el profesor Hernán Torres, quien supo dirigir al FBS Melgar en 2018, habló excelente sobre el volante chileno, es un jugador que siempre quise tenerlo en mi equipo. Jugó en América de Cali, fuimos campeones con Tolima. Él, Ureña, sabe que siempre tendrá las puertas abiertas para mí en el club que yo trabaje. Destacando principalmente su manera de competir dentro de la cancha, y como también su don de gente para poder comprometerse con lo que está haciendo, es un incansable, tiene mucho orden táctico. Buena persona, un excelente jugador. Por eso, y otras razones más, los hinchas de la U pueden estar tranquilos. Debido a que ninguna oferta llegó de manera concreta a tienda crema por el maravilloso mediocampista de corte defensivo. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.